Y te prendes como antorcha Cuando la botella se descolcha Nos metemos pa' debajo de la colcha Si quieres nos vamos del área Y sacamos un pasaje de Pitalia La Gucci te compro todas las carteras Y todas las sandalias Ese gurín no te cabe adentro del jean Mami, tú le metes al jean Parece que tú lo hiciste en Medellín Conmigo tú estás hecha Pero tienes que andar derecha Pa' ti yo estoy disponible cualquier fecha No sé si esto es algo correcto Si me voy a equivocar Pero por el momento me lo quiero disfrutar Lo que siento por ti cada vez está aumentando más No sé si vamos a estar bien o si terminaremos más Nos quedamos en esa pichón o champán Como palmos la gata Tus labios son los que me gusta empezar No me puedo resistir cuando me empiezas a tocar Contigo no me importa ni la hora ni el lugar Pues si me enamoré yo no sé Solo sé que me dejaste Aquí solo pensando 24-7 No te saco de mí